Hoy, el fútbol le ha devuelto a Arsenal, a Gustavo Sima, a Gianfranco, a Blay, a Johan, a mí, a ti. Nos ha devuelto lo que tantas veces nos ha quitado. Nos ha dado alegrías el día de hoy. A Reis Nelson creo que el fútbol también le ha devuelto lo que muchas veces le ha quitado. Creo que hoy se hace justicia. Hoy el hincha de Arsenal puede inflar el pecho al ver que este equipo se está haciendo partir el lumbar, se está haciendo matar literalmente en un terreno de juego. Y lo hablo también en términos futbolísticos. El partido de hoy, al igual que con Aston Villa, demasiado emocional, demasiado complejo, donde los rivales, creo que ya lo vamos a tener que ver en las doce fechas restantes, se nos van a parar atrás, nos van a esperar. Como se planteó el partido de hoy, era el peor escenario posible. Un rival ganando desde el minuto uno, mejor dicho, a los diez segundos o nueve segundos, y donde simplemente tendría que acumular gente, defensores y volantes, casi que en su propia área, y rechazar todo lo que llegara a sus pies. Obviamente, en el fútbol es más fácil destruir que construir con la pelota. Pero, el fútbol nos devolvió hoy lo que tanto nos ha quitado a través de tanto tiempo. Tantas derrotas, tantas decepciones, tantos resultados injustos, tantas lágrimas de tristeza. Hoy nos devolvieron, y lo digo en lo personal, con lágrimas de felicidad. Apenas me estoy reincorporando, porque, créanme, muchachos, chicos, que un pasaje después del partido que no paraba de llorar. Muchachos, estamos para ser campeones. Están doce finales. Pero estamos para ser campeones en contra de todo pronóstico, en contra de cualquier equipo, y sobre todo en contra del arbitraje de la EFE. del VAR. Donde para mí, como mínimo, dos penales clarísimos, clarísimos. Definitivamente el VAR revisa y no le concede dársela. Y no es la primera vez. Creo que en esta temporada han habido jugadas escandalosas, como la de Brentford, como la de Newcastle, la de Garroja, la Birma Galáez, el penal. También la mano de Murphy. Contra eso vamos a luchar también. Vamos a seguir luchando contra eso. E insisto, e insisto, vamos por el título. Ya lo dije en fechas anteriores, pero yo lo confirmo. Yo lo decreto. Vamos por el título, ganas. Vamos por el título. Todos estos jugadores lo quieren. Todo el que entra quiere aportar. No critiquemos a los Fabio Vieira. No critiquemos, no sé, a los Jorginho, a los Reis Nelson, a los Takehiro Tomiyasu. Todos, absolutamente todos, quieren el título. Todos. Todos. Vamos a empujar para el mismo lado. Este partido, creo que fue complejo, pero Ramsey fue inmenso. Takehiro Tomiyasu tuvo algunos inconvenientes a la hora de crear jugadas, de desbordar, de ser incisivo por banda. Y creo que el cambio por Ben White fue correcto y a la final hizo la diferencia. Los centrales, correctos, un poco, un poco no, bastante dormidos en el primer gol. Para mí tiene que ver mucho Willas al Ibar. pero de ahí en adelante creo que levantaron el ánimo, se la tuvieron que ver con un Solange que es bastante peligroso, una llegada en volante sorpresiva como Willis. creo que en términos generales lo de los centrales sigue siendo parejo, pero sobre todo para mí lo publicé ayer en Arsenal de Fan Latinoamérica no quería que fuera polémico, pero sí que fuera debatible que para mí Gabriel Magaláes es el mejor central a hoy de la Premier League. Alexander Sinchenko ganas, esfuerzo, tensión, un honor, metiéndose con el público para que el público se meta y sea ese factor número doce y siempre tratando de llevarse el equipo al hombro. Era un partido del ucranial. Somos parte, claramente, se dio al final del partido y en la celebración de su gol que no daba para celebrar sino para coger la pelota y empujar al equipo pero tenía un partido aparte por lo de Christian Atsu dedicó al final a la victoria y creo que viene de una molestia pero también viene de un mini descanso que Jorginho le permitió y sobre todo Miquel Arteta con esta variante le permitió hacer algo a la victoria. Bocasio Saka muchas ganas doblado en marca como siempre recibiendo faltas pero bastante incisivo no fue su mejor partido pero siempre fue peligroso luego Callito creo que es lo que más necesitamos para este remate de temporada doce fechas chicos repito son doce fechas que cuelga Martinelli viene en bajada vuelve y sube no se mantiene pero sigue siendo peligroso sigue corriendo sigue metiendo sigue dejando la piel en la cacha y hoy mucho transporte de pelota carreteando mucho pudiendo soltar más rápido la pelota debe entender que no siempre hacen el héroe del partido o de la jugada para mí es el más asociativo lo poco que estuvo trozar es difícil de dar un concepto esperemos que no sea grave y que lo necesitamos también para el remate de temporada lo de Emile Smith Rowe para mí entró muy bien entró incisivo también entró claro con la pelota el costado izquierdo le sienta bastante bien pero está de una para de tanto tiempo por lesión es normal que haya resentimiento y puede que no sea la misma lesión puede que sea a nivel muscular alguna contractura es normal esperemos que tampoco sea nada grave el joven o aribles Martín Odega también echándose el equipo al hombro buscando remates por el área cuando el equipo estaba en el borde donde estaba tan cerrado pero lo intentó lo intentó y chicos insisto todos estos jugadores tienen lo mismo que nosotros queremos solamente miren la celebración de los goles miren la celebración del último gol Mikel Arteta quiere lo mismo Nico Joer el doctor Rodríguez con sucia lo había mencionado todos Richard Garlick todos Edu todos todos vamos para el mismo lado todos Arteta hoy los cambios los presentaron de maravilla Reis Nelson lo quería dar aparte un jugador que el fútbol insisto ha sido muy injusto con él lo ha hecho en muchos podcast y se lo ha dicho a Gianfranco es el jugador por encima de todos los juveniles por encima de cualquiera que llegó sin problema al primer equipo y que llegó de la manera más fácil por sus capacidades por encima de Bukayo Saka por encima de por encima de esas grandes figuras por encima de 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 Willock toda esa toda esa cantera que tuvo Arsenal que en algún momento la que estamos teniendo hoy con un presente fabuloso de Bukayo Saka recordemos que Reis Nelson fue el primerito que llegó y el que más fácil tuvo para llegar y recuerdo ese partido amistoso que tuvo Arsenal con la Juventus en el Emirates donde no se jugaba nada simplemente era seguir dando ritmo y competencia a los jugadores por el mundial y la suerte una vez más con Reis Nelson le jugó una mala pasada y sale lesionado hace dos partidos no estaba ya podría estar apto y hace dos partidos no estaba asistencia y un gol agónico un gol que le regaló lágrimas de felicidad a muchos incluyendo a mí incluyendo a Gianfranco chicos creamos la liga no va a ser fácil partidos como estos van a seguir porque no solamente el Bournemouth no solamente el Everton que fue un partido jodidísimo independiente del recital del segundo tiempo pero hasta que el partido no se abrió con el gol de Bucati o sacar era muy jodido entrar era muy jodido los centrales que van a raspar que van a pegar que van a sacar como sea todo lo que llegue esos rivales como como Bournemouth como Everton como Everton que ya lo mencioné como Fulham que se viene como Wolverhampton como Manchester United que también nos esperó esta Premier League no es fácil muchachos yo veía la comunidad que el Bournemouth era una presa fácil era un rival que pudiéramos darle trámite y no es así se nos olvida que es la premia pero vamos a luchar contra eso y vamos a luchar contra el VAR contra el arbitraje contra el mal trabajo que hacen los árbitros en sus funciones porque a Arsenal si le cobran cualquier cosa cuando es en contra chicos no me queda nada más por decir muy emotivo todo esto pero créanme que el fútbol insisto el fútbol nos está devolviendo tanto tanto que nos ha quitado el fútbol está siendo benévolo esta vez y yo sé que tanto como tú como todas las personas de la comunidad quiero hacer esta reflexión final se refugian en este club para a veces olvidarse de problemas familiares problemas en el trabajo problemas en la escuela problemas en la universidad y solamente esperas que llegue el día sábado o el día domingo para que este equipo te dé una alegría y esta temporada no la está dando esta temporada no la está dando chicos este es el Arsenal del cual muchos o de muchas personas me incluyo dependen del estado de ánimo de un día dependen la sonrisa de un fin de semana o la alegría de un fin de semana dependen del entusiasmo verlos en familia educando a sus hijos con un partido dejando esa bonita herencia porque muchas personas no lo entienden que somos unos locos del fútbol que apoyamos a un equipo que está a miles de kilómetros de distancia que muchos años nos ha dado a lo mejor más tristeza que alegría pero seguimos ahí y cada vez lo amamos más con más orgullo cargamos el cañón en el pecho y el escudo faltaba más cuando empezamos faltaba más cuando todos los rivales de Premier League tenían cero puntos al igual que nosotros y empezaba la primera fecha teníamos la ilusión ahora solamente faltan doce doce fechas somos líderes cinco puntos de diferencia y la ilusión está intacta GANER vamos para adelante vamos a soñar vamos a soñar por esa Premier League vamos por ella vamos a ser campeón lo vas a ver ánimo GANERS mi nombre es Juan Pablo Alzate soy de Arsenal de Latinoamérica y vamos por esa Premier League vamos a venir vamos a venir vamos a venir